La Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes confirmó el primer deceso de la temporada por influenza, el cual era un hombre de 31 años de edad, oriundo de pabellón de Arteaga, quien padecía de otras enfermedades las cuales se complicaron con el virus H1N1. Cabe señalar que el paciente infectado no estaba vacunado. Desafortunadamente, como te digo, llegó tarde, llegó ya después de un proceso largo de enfermedad, no vacunado, con comorbilidad, que hace que la infección por influenza se actúe como un oportunista y al final de cuentas nos complica el estado de salud del paciente. Y esto hace, obviamente, que tristemente tengamos que decir que tuvimos nuestra primera defunción. ¿En dónde fue? En Pabellón de Arteaga, él era originario de Pabellón de Arteaga. Con relación a la campaña de vacunación contra la influenza, la epidemióloga señaló que se tiene un avance de poco más del 14%, situación que no es muy alentadora, por lo que invitó a la población a que acudan a sus instituciones médicas más cercanas para que se aplique en la inoculación, principalmente a la población más vulnerable, como son los niños y las personas de la tercera edad. Hasta el momento llevamos un avance general más o menos como del 14-15% de lo que estamos trabajando. Hasta el momento, afortunadamente, tanto los sospechosos que hemos tenido como el número de casos que tenemos confirmados, pues ha sido solamente uno. Bueno, pues mira, hasta el momento hemos aplicado 15.984 dosis. Con imágenes de César Guzmán, para Informativo, Adrián Martínez.